Estamos con Delfina Chávez, una de las protagonistas de La Casa del Mar. Bueno, contanos, ¿qué significa para vos participar de esta ficción? Bueno, para mí es súper importante y es un gran privilegio, la verdad. Porque vas a saber lo mismo que me pasó con la primera, que compartir este elenco y poder ser parte de este guión y este medio en producción, para mí, yo creo que para mí y para cualquier actriz, es un privilegio enorme, la verdad. Y aparte, a nivel internacional, porque se debe ver en toda Latinoamérica, no en DirecTV, ¿no? Así es, sí, sí, la verdad que fue muy loco, porque esas dos semanas me llegaron entrevistas telefónicas de gente de toda Latinoamérica, y la verdad que yo no lo podía creer, como realmente que capaz de gente de Perú o de Chile, como que para mí que trae esa llegada y que nosotros argentinos seamos conocidos de esta forma, para mí está buenísimo. ¿Viejaste a hacer presencias en alguno de esos países? No, por el momento no, ojalá nos toque. Contarle a la gente que no haya visto La Casa del Mar, de qué se trata y cómo es tu personaje. Bueno, mi personaje arranca en la primera temporada, que es la desaparecida de una chica, que se llama Laura Ramos, que es la nieta del senador Rogelio Ramos, y la búsqueda, la investigación se hace a nivel nacional, y la investigación está dirigida por Pelazas, y bueno, cuenta cómo va llegando a la casa de Daniel, que Laura se esconde en la casa de él, así que cómo va lanzando la historia y cómo todos los indicios llegan a descubrir cosas cada vez más siniestras. Aparte de La Casa del Mar, ¿tenés algún otro proyecto? ¿Algún otro proyecto? Sí. La semana pasada arranqué para grabar una tira para Telefe, que se va a lanzar al aire en el segundo semestre de este año, y se va a llamar Amar Después de Amar, así que estoy con estos dos proyectos muy contenta. Bueno, muchísimas gracias, Delfina, y felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.